Hola, en el módulo de hoy vamos a ver los contenidos SCORM, qué son y cómo se visualizan. Bien, aquí tenemos nuestro espacio central de aprendizaje, vemos estas especies de cofres amarillitos, esto significa que el archivo que está al lado es un archivo en formato SCORM. El SCORM viene a ser, es un contenido digital que lo más asimilable posible sería un libro electrónico estructurado con una estructura en árbol que se va desplegando en las sucesivas páginas, es la forma más fácil de asimilarlo. Entonces, picamos y si nos abre una primera pantalla podemos hacer una vista previa o podemos entrar como normal. Hay algunas cosas que dependen de cómo lo ha configurado el administrador de la página. Aquí vemos también el título del archivo SCORM, nosotros entramos como normal. Aquí nos dice si el administrador lo ha configurado para que tenga un número de intentos permitidos o no, o está sin límite. En este caso podemos entrar todas las veces que queramos. ¿Por qué puede haber intentos permitidos? Porque se ajuste mucho a una calificación. El SCORM es un tipo de recurso, actividad, que es evaluable y calificable. ¿Cómo se evalúa o califica? El sistema controla que has visto todas las páginas sucesivas y va dando una puntuación. Sobre 100, que es la máxima. Entonces, entramos. Yo lo tengo configurado para que abra en una ventana tipo pop-up que uno la puede mover más o menos como quiera. En fin, bastante usable. Entonces, aquí tenemos el contenido del SCORM. Aquí nos dice lo que es la tabla de contenido. Y todos los demás son... La parte principal se llama secciones y la sección da lugar a páginas. Entonces, para que sea más visualizable, es mejor... A mí me gusta más ocultar la barra lateral y ya la tenemos aquí completa. Es desplazable y también hay que tener mucho cuidado con la barra desplazante baja. Porque a veces no nos deja ver si la tenemos así. Puede que ocultando una barra que hay aquí. Cuando las páginas son muy largas. Entonces, aquí ¿qué tendríamos que hacer? Pues tenemos que ir a la tabla de contenido, empezar por el principio. Las páginas pueden ser más o menos largas. Aunque hemos montado la primera página, nos mantiene un guión aquí de la estructura del libro. Es como un libro electrónico. Aquí tenemos un pasador. Y lo que decía antes, que aquí hay otra barra. Entonces, cuando la página es muy larga, pues tendremos que desplazarnos con ayuda de esta barra. Hay que tenerlo siempre presente. Entonces, aquí ya se supone que ya podemos ir leyendo. En este módulo se familiarizarán con la plataforma Moodle. Conocerán sus recursos para información y cómo navegar en ella. Podemos, para pasar a la siguiente página, que sería la introducción, lo podemos hacer así. ¿De acuerdo? Así nos desplazamos a lo largo de la página. Si vemos que se hubiera cortado, nos venimos aquí y aquí. Aquí veríamos si esta barra nos da lugar a más páginas. A más contenido, perdón. También podemos movernos con los puntos de pase. Sucesivamente. Podemos ir pasando de una página a otra. Bueno, hemos pasado ya y ya nos hemos puesto en el punto C. ¿Correcto? Esto se trata entonces de ir leyendo el contenido. ¿Qué nos va faltando? Nos vamos moviendo con las barras. Tiene más... ¿Ves? Esto es lo que decía antes. De cuidar con esta barrita. Aquí nos lo va explicando, ¿no? Lo que es cada cosa, ¿no? Está bien. Podemos ir pasando sucesivamente, ir viendo y leyendo, lógicamente, todas las páginas. Podemos volver atrás. Perfecto. Y nos vuelve al guión principal. Entonces, esto es básicamente un contenido score. Recordar que es calificable. Y es calificable a medida que vamos abriendo las páginas. ¿Correcto? Muy bien. Pues este pequeño videotutorial lo acabamos.